Bueno, en inglés hay verbos regulares. Por ejemplo, was. Para formar el pasado, se pone era así. Hay was. Pero hay otros verbos que son regulares. Entonces, en el libro tenéis una lista de verbos irregulares que los tenéis que aprender. Por ejemplo, was. El pasado de was. No se pone was. No se pone I did. Es irregular. I was. Y la segunda columna viene como se pone el pasado. Was, was. Ahora tenéis que dormir mejor. Segunda columna viene el pasado. Y en la tercera columna viene el participio. ¿Qué es el participio? ¿Sabéis lo que es en español o no? Sí. No me diga nada. Bueno. Ido. Ese es el participio. En inglés se pone, aquí es regular, en inglés es irregular. Hay que aprenderse. El be. El be es be. Venga, más verbos irregulares. Become. Become. Become es convertirse en algo. El pasado es I became. Yo me convertí. Y el participio es become. Más. Go. Go. Go es irregular. El pasado es when. I went es yo fui. Go es seguir. Go. Fly. 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 El pasado es fly. Yo voy. I fly. Y el participio es go. I Vegas Price. ¿D um. Li 1975 como? Otro. Co. arms. Foers. PD. Cub. ¿Y Jinggu Air. Co. Push. O bra.men es igual el obtenero tres. Cuando veáis todos los verbos seod怎麼 veréis que hay familias de verbos. Consang. Hay algunos que son todos iguales. Hay otros que tienen esta forma. Es N-W. El otro W.L. Hay otros que no se Mohren. en una forma K 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 y que para aprender lo que me muere, para aprender a un día, para ir a otro día, para ir a otro día, en una semana los tenéis, ¿qué? 5 años, por qué, por qué, por qué, perdonad, por qué, por olvidar, por qué, por dos, por dos, por dos.